Samuel es un bebé escogido por Dios. Samuel es un bebé escogido por Dios. Gracias Señor por esta bendición que tú nos diste. Gracias Señor por esta bendición que tú nos diste. Samuel es un bebé escogido por Dios. Samuel es un bebé escogido por Dios. Señor es un bebé escogido por Dios. Te adoramos bebé, te amamos bebé, hijo de Dios. Samuel es un bebé escogido por Dios. Samuel es un bebé escogido por Dios. Señor 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 es un bebé escogido por Dios. Samuel es un bebé escogido por Dios. Samuel es un bebé escogido por Dios.